Pues en imagen tenemos el descendimiento y la piedad. Estamos en la iglesia, en el santuario María Auxiliadora, en la calle María Auxiliadora, y vamos a hablar con el hermano mayor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en pleno funcionamiento, ¿no? Sí. Gracias a Dios, ¿no? Después de un año de sequía, vuelve un poco la actividad. Sí, gracias a Dios, el goteo de gente ha sido incesante durante todo el día. Y como tú bien decías, después de un año donde vivimos este martes santo en nuestras casas confinadas, pues hoy podemos disfrutar de este magnífico altar con nuestros venerados titulares. Pues hermano mayor, Fran Martínez, cuéntanos qué tenemos en imagen, qué vemos ahí. Pues ahora mismo encontramos nuestro Padre Jesús Divino Salvado en su prendimiento a la izquierda, y nuestra Señora de la Piedad a la derecha, coronando el ábside María Auxiliadora, que es la que rige el santuario, que lleva su nombre. Y lo que hemos intentado en este altar, pues, es integrar a la perfección las tres imágenes de nuestro santuario, y para poder rendirle culto. ¿A qué hora habéis abierto? Hemos abierto a las 10 de la mañana, de forma ininterrumpida, hasta las 8 de la noche. Esta mañana contábamos con el rezo del Santo Rosario a las 12. Después tuvimos una celebración para los más pequeños a la 1, ya que nuestra corporación, si algo se distingue, es por la juventud, dado que residimos en el Colegio Salesiano. Y esta tarde, pues, tendremos el rezo del Vía Crucia a las 6, y a las 8 finalizaremos el acto devocional para todos aquellos devotos, y a las 9 tendremos una misa de hermandad, pero será puerta cerrada solo para los hermanos. Martes Santo, hoy deberías estar en la calle. Pero bueno, como sabemos todos, como estamos, como estamos, menos es más en este caso, y bueno, yo creo que todos los hermanos y todas las cordoneses y cordonesas y todas las personas que se están acercando, están agradeciendo que estén en las puertas del santuario abierto. Sí, y con los hermanos que he tenido el placer de hablar, pues, todos se manifiestan, por eso es una inmensa alegría de poder compartir juntos este día grande para nosotros. Eso es un sentimiento encontrado, porque como tú decías, hubiéramos preferido que hubiera una estación de penitencia, pero bueno, tenemos la esperanza y el firme deseo, pues, que el año que viene la situación haya mejorado y podamos realizarlo. Para el año que viene, ¿vais a sacar alguna novedad? ¿Tenéis pensado algo? Sí, porque en el confinamiento, pues, íbamos a estrenar la finalización de la fase detallada del Paso de Misterio, la bambalina afronta del Paso de Nuestra Señora de la Piedad y algunos enseres, que ahora mismo, pues, por la pandemia, se han visto un poco retrasados en el tiempo y que esperamos y deseamos que el próximo Marte Santo, pues, podamos lucir en la calle. Bueno, ¿qué decir? El altar está precioso. Sí, la verdad que la integración de las tres imágenes creo que ha sido un resultado bastante satisfactorio y la flor que lucen nuestros titulares con el color violeta penitencial, pues, lo engrandece. Habrá que seguir esperando, trabajando y, sobre todo, el ánimo que no decaiga, ¿no? Sí, no, la verdad que, gracias a Dios, pues, la Junta de Gobierno de la Hermandad son gente joven, gente con mucha energía, con mucha ilusión y no desfallecen en las ganas de seguir trabajando y tú lo puedes comprobar, pues, en el magnífico altar que han conseguido montar el equipo de periodística. ¿Cómo es la hermandad? La hermandad es una hermandad muy joven, de espíritu y de miembros, contamos con casi mil hermanos y es una hermandad que da gusto presidir porque te hacen estar siempre vivo y con una energía increíble, siempre en constante movimiento, en constante actividad y la verdad que es un gustazo. Bueno, pues, ahí tenemos las puestas abiertas, estamos en directo. ¿Hasta qué hora hemos dicho? Hasta las ocho de la noche, hasta las ocho de la noche estará para que todos aquellos que quieran venir a visitarnos, pues, los recibiremos con los brazos abiertos. Bueno, pues, hay tiempo de acercarse, las personas que están viniendo lo están haciendo de manera controlada y muy prudente, ¿no? Sí, establecimos un protocolo estricto de acceso al templo que facilitara la circulación por dentro del mismo y, pues, las medidas que nos marcan, de aforos, de gel hidroalcohólico y la verdad que la gente está cumpliendo a la perfección la normativa. Pues, ¿alguna cosita más, Fran Martínez? Pues, desearles a todos una feliz Semana Santa y que sigan cuidándose porque de ese cuidado va a depender que el año que viene podamos disfrutar de los pasos en la calle. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, en imagen les dejamos este altar que está vestido para la ocasión de descendimiento y la piedad. Ahí lo tienen ustedes en imagen. Hemos compartido este ratito con el hermano mayor de esta hermandad. Estamos en el Santuario María Auxiliadora, en la calle María Auxiliadora. Así que, de momento, esto ha sido todo. Muchas gracias.